Hoy se ha presentado el Festival de Pelotas San Fermín 2016, que tendrá lugar entre los días 7 y 14 de julio. Un torneo que reunirá, en esta ocasión, a pelotaris de la talla de Benguechea 6º, Beroiz, Barriola, Altuna 3º, Zabaleta o Laizola 2º, Alvisu, Urruti Cuechea, Untoria, Ezcurdia Zubieta o el vigente campeón y pelotari más joven en alzarse con la chapea en dicho torneo, y Ribarría. Quien no participará en dicho festival será Juan Martínez de Irujo. Preocupa y mucho el estado de forma del pelotari de Ibero, que se pierde un clásico de la temporada de verano. El acto ha tenido lugar en las oficinas de CaixaBank en Carlos III y en él se han presentado algunas de las principales novedades de esta edición, como el desafío Marco Real o el sorteo de materiales para los diferentes días de competición. En cada bolsa hay un lote que está numerado. El lote número uno no va a entrar en el sorteo porque el lote número uno es el de las pelotas para la final del 4 y medio. Yo creo que es una iniciativa que por lo menos a mí personalmente me gusta mucho, es algo por lo que hemos peleado hace muchos años, que se elija el material en función de las condiciones del frontón más que en función de las condiciones de un pelotari determinado. Ahí están las pelotas que los intendentes de las dos empresas han considerado más adecuadas para este frontón sin tener en cuenta qué pelotaris van a estar un día u otro. O sea que más limpio en principio y más honesto no puede ser. Gracias. 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 Gracias.